La Navidad no solo es sinónimo de felicidad y armonía para todas las personas. Existe un grupo que la pasa mal durante el año. Quizás algunas familias ya no estén juntas por algún divorcio. Quizás alguien no tenga a su madre o a su padre cerca por motivo de fallecimiento o de viaje. Bien, nosotros hemos encontrado y hay muchos estudios que han encontrado que la Navidad o estos tiempos de noviembre, diciembre, de alguna manera representan un alto, también una alteración en la frecuencia con que se manifiestan o se muestran los problemas de salud mental. Por ejemplo, se ha visto que las personas que tienen algún problema de salud mental como ansiedad, depresión o están pasando por un duelo en estos meses se ven todavía más afectados. Generalmente nosotros solemos escuchar y se escuchan canciones y se menciona mucho, ¿verdad?, este saludo de Feliz Navidad. Y nos olvidamos muchas veces que no todos viven una Feliz Navidad. Muchas personas la van a vivir o la están viviendo como ese primer diciembre, ese primer fin de año, esa primera Navidad, que no van a estar con sus seres queridos. Sea cual sea el caso, este tipo de sucesos generan una serie de afecciones a la salud mental de las personas afectadas, más aún en Navidad, por ser una fecha asociada a los recuerdos. Otra situación es el hecho de los padres que no tienen un empleo y que está por un lado el tema de querer hacer algo, comprar alguna comida, hacer algunas compras, o mayor aún, más importante aún para ellos, el hecho de querer comprar algunos regalos para sus hijos. Saben que sus hijos los quisieran y ellos no tener el dinero porque no han tenido un trabajo, porque no tienen un aguinaldo, que todo mundo, a veces hablamos mucho del aguinaldo, ¿no?, que vamos a hacer con el aguinaldo, pero no todo el mundo tiene esa oportunidad de recibir un aguinaldo en estas fechas. Entonces es muy importante también identificar, ¿no?, el hecho de, con empatía, ¿no?, el hecho de que no todos vivimos la Navidad o no todos vamos a vivir esta fecha de una misma manera. Ahora, ¿cómo podemos nosotros trabajar esta parte si estamos pasando por esta situación? Primeramente, yo siempre recomiendo, cuando tenemos, ya tenemos algún problema de salud mental diagnosticado, es importante siempre buscar el apoyo o incluso una revaloración. Nora González, Noticias 12.